Fui nacido y creado Aquí en la Florida Aria 407 navego yo Desde morro me ha gustado la aventura Por eso estoy ahora en donde estoy Voy a explicarles un poquito de mi vida De como la verde empecé a jalar Me fui conectando, hice nuevos amigos Y de la verde me puse yo a sembrar Empecé vendiendo gramos, luego libras Pues muy pronto mi jalece me avanzó Música En Orlando me la paso transitando Con unos cuernos y unas libras por un lado Sería de lo verde o también las plumitas Los paquetes siempre listos pa' mandar En los altos me verán tronando liga La vida es muy corta pues hay que arremangar En esta vida siempre sobran las envidias Con mi pistola pajada me prevengo yo Me fui conectando, hice nuevos amigos Y de la verde me puse yo a sembrar Empecé vendiendo gramos, luego libras Pues muy pronto mi jalece me avanzó Música